¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Se confirma ridículo la vergüenza mundial del PSG en la Champions League. El Bayern le pintó la cara y le echó en octavos de final de la competición más importante del mundo a nivel de clubes. Pero la cosa no se queda aquí. La prensa francesa ha empezado a destrozar a Messi y a echarle todas las culpas del gran fracaso del PSG en esta Champions. De que si estaba desaparecido en esta eliminatoria, de que si el PSG jugó con 10 con Messi en el campo, incluso afirman que fue el peor del equipo en esta eliminatoria del Paris Saint Germain. En definitiva, faltas de respeto de la prensa gala totalmente intolerables. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy cercana al PSG acaba de informar que Messi ha explotado contra la prensa gala. El GOAT argentino piensa que no son justas esas duras críticas y faltas de respeto hacia él y va a mandar un comunicado esta semana exigiendo respeto para él y para su familia, que es la que más está sufriendo con todo esto. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.